¡Hola a todos pequeñines! Estamos en un juego que yo siempre, 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 siempre he tenido muchas ganas de jugar y de grabar. Es más, nunca he jugado a este juego, mira que lo tengo desde no sé cuánto, por tal de que fuese novedoso para mí a la hora de grabarlo, ¿vale? Así que no sé qué es jugar a Fostales. Supongo que como hay un animalillo en el juego, supongo que será jugar como es. Porque vamos a jugar a un juego que se llama Never Alone, que llamaba mucho la atención cuando salió por su apartado artístico. Y yo no he querido mirar nada, ni nada, ni relatos culturales. Bueno, opciones, a veces hay subtítulos o algo y nos metemos ya del tirón con él. Activar, activar. Idioma español. Bueno, pues dentro juego. Los Inyupia son un pueblo nativo de Alaska que ha sido capaz de prosperar durante milenios en uno de los entornos más sobrecogedores del mundo. Ah, que yo le doy el like. Ah, vale. Ok, ya que era la típica batalla de carga. Me callo. La Coin, la ver, la energía de자가. Como me callo. Mejoran, los Inyua. Me direon, los Inyua. Dieszraktion, los Inyua. Que yo le doy. Mejoran, los Inyua. Te丸. ? Miigo. Chiqui ya lo está matando todo, va a dejar el mundo sin especies pero no a dejar que la casa se pase por nacer si se quiera y no a dejar como se le gusta el mundo pero no se va a dejar el mundo y no se va a dejar pero no se va a dejar el mundo sin especies Vale Nos acaban de introducir la historia Y vamos a buscar el origen De las venticas Seguramente sea Articuno Dando por culo por ahí Como siempre Venga, ahí estamos nosotros Venga A la niña no le da miedo Porque ya caza de todo Vale, pues sí le da miedo Socorro, socorro A lo mejor solo quiero un abrazo Me quiere comer Es un oso maroso, un viento Vale Vale, el oso le da igual El oso salta también Venga, será la equipa escala Era obvio Muy bien Osito, un abrazo Vale, vale, mejor me dejo de paprina Me dejo de paprina Vale, vale, vale Que hacerme coger culito ¿Cuánto tiempo tenemos que huir? A lo mejor quiere ser mi amigo Vale, ya se está parando solo Corre, corre Hola, zarpazo que te crió Ahí está, ayúdame Ayúdame, zorrito Uy, esto ha sido un plan matri Vamos Pulsan el segundo Me lo necesito como zorro No estoy jugando sola El triángulo Ahora soy el zorro ¿También tengo que huir? Vale, vale Estoy despistando El oso de la niña Porque va a ser mi amiga Toma Ah, que me caigo dentro Soy estúpida Soy tonta, tío Por volarme del oso, tío Vale, no pasa nada No pasa nada Sigue la colita Sigue la colita Sigue la colita Sigue la colita Hop Ahora, ¿qué pasa? Pesas mucho, eh Nunca podrás alcanzar este pulito Vale, ahora yo quiero volver con la niña Hop Hola, damisela No me caso Guarra ¿Y por qué? No, ven Vámonos por aquí No, mejor Que para allá está el oso Vámonos Venga Empieza nuestra aventura Mira, tenemos tantos trofeitos Vale Ay, quiere mimito Es adorable Ay, yo quiero un zorrito urbino De estos árticos Ay Qué guay Ven Vamos ¿Cómo le llamo? No sé A ver, el zorrito ártico este Yo quiero poner un nombre, tío El zorro El zorro El que puede escapar la pared Vale Vale Había una cuerda ahí muy oportuna Para subir Para que suba Luna Ah, pues Ah, que el zorro no es macho Pues el zorro va a llamar en vez de Luna Luna Venga, Luna Vámonos Uy, es que suena muy artificial, tío Ya da igual Ya no hay marcha atrás Ah, Luna Hay una corriente de aire Muy fuerte Mierda Mierda Ah, vale Eso es para las corrientes Venga Zorrito, ven Porque salta Está feliz Buscando el origen De las venticas Con mi amigo El zorro Toma, castañazo Que me parió Vale Hostia Sí, que fuerte el viento Sí Vale Esto es para el viento Vale, vale, vale 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 En cuanto lo escuche un poquito Le tengo que dar Vale Ver el caribú y vestimenta Ya lo veré Todo eso Si eso yo más tranquila Ah Que me tira por la boqueta Hijo de puta Que el agua está muy fría Hostia Que me he entusiasmado Y ido para adelante Me he cago en la puta Chodayu ¿Salto ahí? ¿Y ahora qué? Tampoco A lo mejor tengo que esperar A que aparezca algo más Venga, a ver Ah, vale Tendría que pasar zorro Para ir de un lado a otro Vamos, pequeña Vale Pues Ay Que me escurro No, 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 no Tío, hace así un bug Me ha dado un tembleque ahí Joder, tío Que no salgo de la zona esa De los fantasmas gigantes Vámonos Vámonos Hop Venga, pescaditos raros Y ahora no te acerques mucho A la curva esa Zorro Que tú Te resbalas ¿Vale? Vámonos Vale Ay Qué difícil esto Vamos, pequeña Forza Vale ¿Y la niña cómo sube? ¿Eh? La niña que le de, ¿no? Vamos, ven, niña Ahí Vale No Hostia Me ha llevado lejos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eh Yo te tengo controlado Viento Te tengo Calado No, no, no No, no, no Dios El juego me está estresando Mira que es tonto, ¿eh? Que es en plan Seguir la historia Pues nada Me gusta bañarme en agua fría Vale No Es harta demasiado Cuidado ¡Ahhh! ¡Ahhh! Es ahorita Se ha mojado la colita Se va a resfriar Vale ¡Eh! ¡No! ¡Oh! ¡Dios! Le voy a quitar, ¿eh? Como me caiga 20 veces más Lo quito ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Venga ¡Eh! ¡Quieta! Vale 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 ¡Bien! ¡Joder, bien! Esto es para el zorro, seguro Vamos Vale Maestría de la tundra A ver Aquí hay un espíritu Señor Baja y ayuda a la niña Señor ¡Joder, tío! ¿Cómo ayudo yo a esta mujer? A ver Voy a ir otra vez para allá ¡Hombre! ¡Ay! ¿Qué me pasa en la escalera en la otra punta? Es que soy complicada Vamos A ver, niña ¿Tú por aquí puedes subir? Sí Sí, sí puede A ver Sí puede, sí puede Entonces tú Es gigantón ¿Para qué estás? A dos, no, no Oh, tal vez me voy a caer en un charco ¡Juro! ¡Toma! ¡Uf! Lo hacen de maldad, eh ¡Joder! Lo veo Un espíritu ahí Otro espíritu aquí Otro espíritu allá ¿Y ahora para qué? A ver El lobo El lobo Sube Bueno, el lobo no es El zorro El zorro va para acá ¡No, no, no! ¿Es que se han ido? Pon Me cago en tu nación Eso Uno Espero Me cago en los muertos El viento Jesús A ver Eso Me tiro yo sola Anda Hasta que esta niña Encuentre la aldea Cumple 40 años Uno Y el viento Es un hijo de puta Dos Eso Eso Toma Las enganchó en el aire Tío La niña Explosó ¿Y el espíritu que había aquí? ¿Qué? A ver, lobo Sobe tú también Anda, hazme el favor Hazme el favor Porque no Esto no funciona Venga, niña Ven Vamos Tardé Has ido a la mierda ¿Seguro? ¿Y qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Y qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? Pues qué hijo de puta, ¿no? Qué hijo de puta Pues bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí Si os gustan los juegos Podránmelo comentar Y le dais a like Y me decís ¡Quiero que subas El siguiente capítulo ya! Y esas cosas Y trataré de grabar El siguiente lo más pronto posible Quiero mantener Que sean un mínimo De dos vídeos a la semana Y poquito a poco Y subiendo el ritmo Como a veces Que subía un porrón Ay, mira Cómo se abrazan Ay Hasta la próxima, pequeñines ¡Chau! 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 ¡Chau!